Cuando prendes tu computadora, ¿tienes que ir por café solo para hacer tiempo mientras arranca? ¿Alguna vez has llorado por la pérdida de tus fotos, trabajos o música favorita guardada en tu disco duro? Nosotros tenemos la solución, un SSD Kingston. SSD es una nueva tecnología de almacenamiento que te hará finalmente desistir de los arcaicos discos duros que solo retrasan tu vida. Descubre tres buenas razones para cambiar tu disco duro por un SSD Kingston. 1. Velocidad. Si ya no aguantas esperar mientras se inicia tu computadora, con un SSD Kingston no tendrás que esperar, ya que el proceso dura solamente algunos segundos, sí, segundos, y no son rápidos solamente a la hora de iniciar. La tecnología de SSD Kingston permite que los tiempos de respuesta sean infinitamente más rápidos, aunque estés usando varios programas a la vez. Más agilidad y eficiencia para ti. 2. Resisten a prueba de gravedad. Esta es la mejor forma de describir la resistencia de los SSD Kingston. Los discos duros contienen piezas frágiles que se pueden dañar a la primera señal de impacto o vibración. Solo quien ya vivió esta experiencia sabe lo traumante que es perder todo lo que tenías guardado. Los SSD Kingston han sido desarrollados con tecnología de última generación para garantizar máxima resistencia a impacto y mantener la integridad de los datos almacenados. 3. Energía. ¿Estás todo el tiempo rezando para que tu computadora aguante un poquito más antes de que se le acabe la batería? Te contamos que otra gran ventaja de los SSD Kingston es el ahorro de energía, que puede hacer que dure mucho más la batería de tu notebook. Hablando de eso, los SSDs Kingston también cuentan con un recurso que protege los datos en casos de caída repentina de electricidad. Una de las más comunes razones de fallas en discos duros. Con SSD Kingston tus datos están más seguros. Ahora ya sabes lo que un SSD Kingston puede hacer por ti. Y nosotros solo mostramos algunas de las ventajas. Si vives en la era de la movilidad y eres multitareas, necesitas algo muy diferente para aumentar tu productividad sin comprometer la seguridad de tus datos más valiosos. Cambia ahora mismo tu disco duro por un SSD Kingston.